y minerales. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. ¡Sigueli! Los actores sociales, los temas de interés general y las notas que circulan en la red, forman parte de... Del Dicho al Hecho. El único espacio que retrata en palabras. La vida pública. Alonso Rojas. El Malilla te espera de lunes a viernes a las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana. 1300 AM. Y en transmisión simultánea por Facebook. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Son las cuatro. Con un minuto. Escuchas XEP 1300 AM. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero. Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Presenta. La reforma fiscal 2014 generó más danos. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran ambiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada. Al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, el fanpage de Facebook de nuestra estación de radio. Y, por supuesto, en el de Solo Negocios, que termina en Solo Negocios MX. Y, bueno, pues en esta emisión vamos a platicar de un tema que acontece de forma histórica para México. En la conformación, que ya habíamos anunciado hace tiempo. Y, en su caso, en la primer decisión, vamos a llamarle, de este, o primer comunicado que emite este comité en particular del que vamos a platicar. Pero, bueno, primero que nada, vamos a hablar de una antesala. Número uno, vamos a hablar de los ciclos económicos. Como usted sabe, la economía crece o decrece. Le decimos expansión o recesión. Y, en el cambio, para llegar a una recesión, por ejemplo, hay una desaceleración primero, ¿no? ¿Por qué? Porque se configura matemáticamente un umbral, vamos a llamarlo cero, en donde cuando hay un resultado positivo, o sea, arriba de cero, hay un escenario expansivo. Y cuando este está abajo de cero, pues es un escenario de contracción. Ese es el principio con el que tendríamos que ilustrar mentalmente cómo se configura este tema. Cuando la economía continuamente va en sentido positivo y cada vez más alto, habla de un ciclo de expansión. Y, según ciertas teorías económicas, cuando empieza a decrecer ese ciclo expansivo, pero sigue arriba de cero, sigue expansivo, se desacelera la economía, ¿no? Así lo podríamos decir de manera muy sencilla. Cuando traspasa el umbral de cero y se convierte en indicador negativo y continúa hacia abajo cada vez, cada periodo, hablaríamos de un escenario recesivo, de recesión. Y cuando llega a un piso mínimo y de ahí empieza a subir, pero sigue con indicador negativo, pero cada vez el gráfico puede irse ilustrando de una manera más cercana al umbral cero, hablaríamos de una recuperación. Entonces, con esos cuatro parámetros, pero tomando en cuenta la parte positiva como expansiva y la parte negativa como contracción, hablaríamos de los ciclos económicos, el ciclo de expansión y el ciclo de contracción. El ciclo en donde está positivo el resultado y el ciclo donde está negativo. Dicho así, uno fácilmente pensaría que cuando se habla del producto interno bruto y su crecimiento, por ejemplo, que es positivo o su decrecimiento o estructura de contracción que resulta negativo, pues con eso sería tan simple como para determinar que el ciclo está expansivo o recesivo, pero no es así. Realmente, lo que ha venido ocurriendo con el pasar de los años y las indagatorias que por medio de investigación científica se formulan, se publican, se validan, se convalidan, se analizan, se critican, etcétera, pues se llega a la deducción que el puro producto interno bruto no señala de manera total todas las condicionantes que una economía tiene. Esto hemos hablado bastante en el programa desde que lo iniciamos aquí en Radiorama, en enero del 2019, porque en diferentes momentos, sobre todo en el 2019, llegamos a tener datos negativos y hablábamos de un escenario posiblemente recesivo, pero el planteamiento tenía que ser un análisis más profundo para señalar propiamente una recesión o no. elementos como la generación de empleo, como la inversión de las empresas, como las exportaciones, como las importaciones, que si bien en términos nominales pueden concebirse como una salida de recursos porque compramos del exterior, lo cierto es que tenemos la capacidad de compra. Entonces, fuertes exportaciones no significa un detrimento necesariamente para una economía, puede ser un detrimento subsectorial para los sectores económicos que pierden contra esas importaciones, pero el consumidor en general se ve beneficiado porque precisamente tiene la oportunidad de importar a mejores precios. En fin, muchos más datos son los que son necesarios para tomar en cuenta y tomar una determinación clara. Hay muchas teorías económicas, algunas de ellas muy simples, quizá muy de libro de texto de primer año de economía, de primer semestre de la carrera de economía, dicen que dos trimestres continuos de Producto Interno Bruto negativos hacen una recesión. Pero no da cuenta. Ha habido escenarios, y ahorita voy a hablar de uno en particular, muy reciente y muy cercano a nosotros, en donde han ocurrido dos trimestres continuos de contracción, o sea, en sentido negativo, pero que no se le ha llamado recesión al resultado por el contexto de indicadores extra. Y sí, hay quien pueda decir de manera también simplista, oye, no, pues nomás complican las cosas. Bueno, esa es una forma de ver, es respetable, pero es que hay mucho de profundidad que analizar para poder tomar una determinación particular. Aunado a que esas determinaciones particulares tienen consecuencias, y me voy a un ejemplo, en el año 2013, el gobierno del Estado de Chihuahua aducía en su exposición de motivos una modificación e incremento del impuesto sobre nóminas, fundamentados en que estábamos en expansión económica, entre otros argumentos. A la postre, ese aumento se logró, hubo juicios de amparo en contra que no prosperaron, sobre todo en las argumentaciones económicas de que no necesariamente estamos en expansión, pero finalmente todo ese tipo de discusiones se reducían a la opinión de expertos, economistas, que pudieran haber fungido como peritos en esos juicios. Pero no significa que lo que alguien en ese momento dijera permearía por el resto del universo, porque es la opinión de una persona, en un momento dado, las condiciones podrían haber sido diferentes con esos mismos indicadores años después, ante poblaciones diferentes, ante circunstancias económicas diferentes, contextuales, etcétera, etcétera. Entonces, en esa tesitura, pues no se puede concebir de manera tajante uno u otro aspecto tan frío como nada más ver la movilidad del indicador del Producto Interno Bruto para hacer una determinación fija del ciclo. Bueno, ante esto, y ya desde, no tengo aquí el dato exacto de cuándo empiezan, pero si no me equivoco, el primer anuncio se hace en julio 27 de 1979, es el primero que veo aquí en la lista de fechas, o sea, ya hace 43 años, inició en Estados Unidos el organismo denominado, un centro de investigación denominado National Bureau of Economic Research, o Bureau Nacional de Investigación Económica. Hay muchísimos centros de investigación, son organismos privados, que se conjuntan diversos economistas, que normalmente tienden a pensar de una manera homogénea en ciertos aspectos ideológicos, y en su caso, plantea este Ember criterios que son adoptados, que son en la práctica tomados formalmente, no puedo decir la palabra oficialmente, porque oficialmente tendría la significancia gubernamental. Aquí no es el gobierno el que está involucrado, son economistas privados, independientes, que en su caso, conjuntan esfuerzos y construyen una serie de parámetros que además van modificando con el tiempo, y arrojan precisamente un comité de fechado de ciclos de la economía de Estados Unidos. Y entonces, con este comité, se llega al punto concreto de que es la Ember, este organismo, en su comité de fechado de ciclos de la economía, el que determina cuándo estamos en expansión o en recesión en los Estados Unidos. O sea, ellos dicen, en ese momento se dio el giro y ya vamos a entrar a recesión, en ese momento se dio el giro y vamos a entrar a expansión. No opinan en este comité sobre condiciones particulares de las políticas públicas, sobre la gestión de la Reserva Federal o del gobierno de los Estados Unidos o del contexto económico o si una guerra es correcta o incorrecta. Esa no es su tarea. Su tarea es técnicamente, con todas las herramientas económicas, estadísticas, matemáticas que hay, comprobar que la economía entró en un estadio de recesión o de expansión a partir de sus conocimientos. Con estos esfuerzos, la Enver ha determinado una cantidad importante de ciclos económicos que precisamente arroja desde ese momento de 1979 y con estudios previos desde 1800, ojo, 57 análisis de ciclos económicos y que hoy por hoy todos los órganos gubernamentales y privados en Estados Unidos atienden a lo que ellos indican para señalar estamos en expansión o en recesión y en su caso ejecutar en consecuencia decisiones empresariales, políticas públicas o lo que corresponda. En ese sentido, en México constituimos un comité hace unos cuantos meses y ayer, martes 2 de agosto, emitió su primer comunicado. Voy a corte y regreso para seguir con esta secuela de información y aportar la información del reporte que emite el Comité Mexicano. Regresamos. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 12 minutos. La COFESE trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH a través de la Recomendación General 43-2020 exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua puede llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de protección civil. Esta temporada de lluvias y ciclones juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad ¡Hey! La pandemia aún no ha terminado. Aunque el semáforo se encuentre en color verde es responsabilidad de todos seguir usando el cubrebocas y respetar la sana distancia así como acatar las medidas de higiene y prevención que ya conocemos. Protégete y cuida a tu familia. No bajes la guardia. Así contribuimos a reducir los efectos del COVID-19. Juntos sí podemos Gobierno del Estado. Continuamos en Solo Negocios Radio. Y bien como les decía antes del corte pues básicamente se constituye en Estados Unidos este comité hace un análisis con todos los indicadores y aquí cabe comentar que la cultura anglosajona tiende a ser mucho más documental que la pues romana, hispana, latinoamericana, española, como le quiera llamar. Pero o sea ya en cualquier cosa apuntan hasta lo que no y acá pues de memoria y si nos acordamos. Bajo esa lógica Estados Unidos tenía muchísima información histórica para construir como le digo desde el año 1854 la base y 1857 la primera recesión declarada ¿no? O sea estamos hablando del siglo XIX así que ya hace un ratito. Pero el punto en concreto es que tienen un histórico bastante notorio que ayuda a conocer tendencias brindar información para entender el porqué de determinadas recesiones por ejemplo la de 2020 es clarísima ¿no? La autoindujimos pues al mandarnos a nuestras casas los gobiernos para protegernos de COVID y pues bueno ese cierre de operaciones pues simplemente provoca una recesión pero hay otras que por ejemplo la del 2008 nace de una problemática financiera ocasionada por la opacidad y violaciones a normas de transparencia financiera que ocurrieron desde el año 2000 en adelante o quizá incluso desde atrás ¿no? en fin la relevancia de tener este tipo de comité fuera del espectro político también es importante porque al final del día los economistas que gestionan alrededor de ese comité pues tienen un reconocimiento por su investigación o la ejecución de sus conocimientos en las instituciones donde laboren y los aleja la determinación política y el ánimo político de algo le reitero en esa época en que el gobierno de Chihuahua eleva el impuesto sobrenominal uno de los estudios que señalaban que posiblemente podríamos estar en recesión se fundamentaba en planteamientos de investigación económica pero además a editoriales en los periódicos mexicanos y el gobierno federal se puso de pelos diciendo para nada estamos en recesión y es que había una sucesión de CICS que son los sistemas de indicadores cíclicos y adelantados que indicaban 13 continuos meses en sentido negativo y por debajo del umbral de 100 puntos que es como opera ese indicador 13 meses continuos negativos hubo quien dijo pues estamos en recesión y el gobierno federal dijo no para nada por ningún motivo estamos en recesión y entonces obviamente era como una ofensa es como este argumento que el presidente que devalúa el peso se devalúa y ya sabe el mundo de la dicharachería y todas esas estupideces que pululan por nuestro país en la historia completa o sea completamente alejado de la ciencia completamente alejado de las matemáticas básicas y entonces en esa lógica realmente no se trata de tener un comité que señale ciclos para golpear a un presidente o a un gobernador o a un alcalde o a quien le se sienta aducido por el golpeteo se trata de conocer datos que nos arrojen información para mejor tomar decisiones punto para hacer un esfuerzo de mejor toma de decisiones y eso lo que arroja es un comité independiente bien reconocido y que va a eliminar de la política la temática de decidir o discutir si estamos en relación a expansión claro esto no quiere decir que perdamos nuestro derecho este de réplica o o o o de libertad de expresión para decir no estoy de acuerdo con lo que dice el comité va pero en términos generales es lo correcto es como estar de decir yo no estoy de acuerdo con la vacuna porque van a meter un chip que me va a leer el cerebro o alguna tontería bueno pues es la misma usted puede ponerlo que se le pegue la gana pero si es contra argumentos sólidamente validados pues nada más es un argumento el de usted simple frente a un argumento respaldado y arbitrado y arbitrado significa colegiado que varios lo revisaron que varios lo ejecutaron que son pares con estudios homogéneos y entonces en el National Bureau of Economic Research pertenecen en el comité los siguientes economistas que quizá no los conozcamos mucho pero pertenecen a determinadas universidades que es lo que los caracteriza mucho en Estados Unidos que en su caso respalda en mucho su trabajo de investigación académica Robert Hall de Stanford University Robert Gordon de Northwest University James Poterba del MIT Valerie Ramey de la Universidad de California Cristina Romer de la Universidad de California David Romer de la Universidad de California James Tock de la Universidad de Harvard y Mark Watson de Princeton University y bueno es gente que además ha estado en el comité ha salido del comité ha regresado al comité y trae experiencia en determinar ciclos económicos en hacer investigación alrededor de tiene publicaciones en revistas arbitradas que son las revistas que te revisan otros expertos para ver si validan la publicación de tu artículo o no que son revistas sin dibujitos son revistas meramente con documentación y con cálculos ¿quién más ha estado? que son conocidos por ejemplo Ben Bernanke quien fue presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos este Eli Shapiro de MIT Víctor Sarnowitz de la Universidad de Chicago Martin Felstein de la Universidad de Harvard entre otros ellos han sido miembros del comité estadounidense de fechados ¿qué dijo en su última publicación? pues sucede que el pasado 19 de julio de 2021 anunció que la determinación de la recesión de abril de 2020 ocurrió en un lapso de solo dos meses y dice así en lo general el análisis dice el comité de fechado de ciclos económicos de la National Bureau of Economic Research mantiene una cronología de los picos y pisos de recesión de los ciclos de negocios en los Estados Unidos el comité ha determinado que una recesión en la actividad económica mensual ocurre cuando la economía ocurrió perdón cuando la economía estadounidense en abril de 2020 inició su proceso de cuarentena el pico previo en la actividad económica ocurrió en febrero de 2020 entonces el punto máximo de la economía llegó hasta febrero de 2020 y en ese momento cayó marzo y el piso llegó a abril de 2020 duró dos meses la recesión y es la recesión más corta que ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos y aquí le comento un poquito de las historias fíjese esta duró dos meses la a ver déjenme donde quedó el ciclo aquí está esta duró solo dos meses la anterior duró 18 meses que fue la de 2007 a 2009 recesión financiera vamos a llamarla la anterior de marzo de 2001 a noviembre de 2001 duró ocho meses que fue la recesión de los dot coms se acordará y de este pues las estas quiebres de Enron y de como se llamaba Anders en la firma de contadores y demás la anterior recesión fue de julio del 90 a marzo del 90 duró ocho meses que fue alrededor de la guerra del golfo la anterior recesión fue del 81 al 82 esa duró 16 meses que fue durante el término de Ronald Reagan y previamente poco antes de enero del 80 a julio del 80 había ocurrido una de seis meses también en el periodo de Reagan antes del 1873 a 1875 duró 16 meses del 69 al 70 a 11 meses del 60 al 61 a 10 meses del 57 del 58 a 8 meses etc etc para atrás le digo nos vamos hasta 1857 y entonces esto nos dice en qué mes fue el momento máximo de la economía en qué mes fue el momento mínimo de la economía y cuánto duró el periodo expansivo cuánto duró el periodo recesivo y cuánto duró el ciclo que es los dos juntos un ciclo económico completo incluye un periodo de expansión y uno de recesión y entonces bajo esta lógica pues podemos darnos cuenta que Estados Unidos muy a la usanza de libre mercado de neoliberalismo de dejar hacer dejar pasar pues normalmente y a mi conocimiento de historia de la economía en estos periodos que acabo de citar de recesión a reserva del último nunca metía las manos por el pueblo o sea nunca inyectaba recursos nunca subsidiaba la gasolina nunca enviaba cheques nunca inflaba jurídicamente los estos cheques de desempleo los de seguros por desempleo vamos dejaba que pasara la recesión y se resolvía y se acababa el problema la economía por misma lo presumiblemente lo hacía la de 2007 2009 es relativo porque Estados Unidos incluso parcialmente nacionalizó la banca y estuvo el tap por el rescate monetario impresionante que ejerció en ese entonces precisamente Ben Bernanke y en su caso a la postre sostuvo Janet Yellen a cargo de la Fed este en febrero de 2020 que entramos en recesión lo que es el pico máximo de expansión y luego ya en marzo entramos en recesión y abril de 2020 tenemos recesión y se acaba la recesión en Estados Unidos es no sólo ese equiparable al tap monetario de sobre liquidez que impulsó el gobierno en la Reserva Federal de Estados Unidos tasa cero y comprobonos a lo loco para meter liquidez en la economía o sea impresión de billetes sino además el cheque Trump a todo contribuyente estadounidense y luego el cheque Biden y luego la sobre inyección jurídica sobre cheques de seguros por desempleo todo eso provocó que la recesión durara sólo dos meses y hay quien pudiera juzgar ah pues fue un éxito ¿no? pues sí pero ahorita tenemos un trancazo inflacionario que para qué les cuento entonces hay quien podría decir ah fue un fracaso y ahí es donde un ente que se dedica a hacer un análisis técnico y define fechas y punto no opina el porqué de esas fechas no opina que hubo detrás deja la información para que los analistas los asesores los empresarios los consumidores y los políticos tomemos decisiones critiquemos lo correspondiente y ajustemos para mejor tomar decisiones y esta es la relevancia de un comité de este calibre y de cómo se conforma en Estados Unidos y de qué hace en Estados Unidos y entonces en Estados Unidos si el EMBER dice que la recesión se acabó en abril de 2020 y no ha iniciado ninguna otra recesión mis timbres o como dijera quien era Cantinflas ¿no? este primer trimestre de 2022 negativo segundo trimestre de 2022 negativo y en este momento Estados Unidos no está en recesión voy a corte regreso y vamos ahora sí con el comité mexicano no se vaya regresamos no se vaya continúe en radio mexicana mil trescientos AM con solo negocios radio son las cuatro con veintiocho minutos escuchas XEP mil trescientos AM radio mexicana nuestras noticias 40 mil watts de potencia radio mexicana nuestras noticias una estación de radiorama la riqueza es una enfermedad muy peligrosa causante de fiebres picazón e incluso puede provocar la muerte limpia tu casa tu patio saca escombros y tiliches para evitar la propagación de la garrapata si ya tienes problemas con garrapatas llámanos para sacar una cita de fumigación al 737-0000 en las extensiones 70-502 70-510 70-511 y 70-512 o al whatsapp al 656-570-8120 un equipo especializado acudirá a atender tu denuncia gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república ¿sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? buena pregunta el amor no el acero no una promesa todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas niñas y adolescentes de México dijeron a la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro conoce los resultados en INE.mx mi INE es valioso porque nos escucha y nos une noticias entretenimiento entretenimiento deportes deportes salud 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 cine espectáculos análisis político y deportivo todo en una sola estación todo en una sola estación contenidos para todos los gustos radio mexicana nuestras noticias 1300 AM radio agrada número uno en la frontera continuamos en solo negocios radio y seguimos entonces en solo negocios radio y dejamos y reitero lo que pasó precisamente en el segmento anterior definimos y concluimos que Estados Unidos en ese momento no está en recesión aunque tenga dos trimestres continuos negativos porque la información disponible como generación de empleo desempleo rotación seguros por desempleo solicitados etcétera etcétera está en perfectas condiciones mucho más de lo que pudiera esperarse y quererse y en esa lógica pues no es lógico valga el comentario la redundancia que se declare recesión algo que no está en recesión que se está acercando que se está desacelerando bueno eso es algo que podemos destacar pero no se está en recesión en Estados Unidos y vuelvo en contra de aquellos agoreros del desastre que señalaban y que son clasificados claramente como especuladores bursátiles como Ray Dalio como el de Berkshire Shataway como este pues ahí sí con decepción los líderes de JP Morgan y de Deutsche Bank que ellos realmente hablan más como del futuro por el tema de cambio climático y ahí sí pues hay tema importante a considerar pero que en la inmediateza hablaban de una recesión al menos ahorita no está puede aparecer en los siguientes días en los siguientes meses bueno es otra cosa pero al menos ahorita con los dos negativos gringos no hay recesión y entonces en el 2019 se da una discusión en México similar tenemos un año 2019 con indicadores de Producto Interno Bruto muy malos negativos o en cero y se señala que estamos en recesión por algunos analistas algunos editorialistas y el gobierno no el PIB no sirve no hay que hacerle caso hay otros indicadores yo tengo otros datos y cualquier cierta de politiquería y entonces en la técnica pero públicamente discuten algunos economistas en Twitter la necesidad de extraer de la política y de la grilla y de la discusión editorialista el tema de definición técnica de lo que es una recesión o una expansión dentro de esos economistas se encuentran Jonathan Heath quien hoy en día es subgobernador del Banco de México y que normalmente ha sido alguien y usted sabe hace dos años lo tuve oportunidad de entrevistar para la aniversaria del programa y este y bueno pues con él y Julio Santaella quien era presidente de Inegi lo comentan o sea son tweetazos que Santaella normalmente replicaba los tweets de Inegi diciendo ah pues el resultado del PIB es tal punto la gestión de Inegi por cierto es clasificar conseguir los datos hacer las encuestas y enterarlos con las técnicas validadas por su consejo directivo o su unidad de toma de decisiones para arrojar y decir ah pues tenemos los indicadores y ya hay un set de indicadores gigantesco que tiene Inegi y entonces ellos tienen prohibido estar opinando sobre el origen y el porqué de esos razonamientos simplemente arrojan los resultados y de nueva cuenta sus resultados los toma la población y evalúa en su puesto que tenga como consumidor como empresario como trabajador como político como oposición como lo que quiera y entonces le dice Jonathan Heath México ya debería tener un comité de fechado de ciclos y dice Julio ahora le vamos a ponernos a discutirlo como construirlo y hagamos lo conducente para que funcione y digo sé que así es la discusión porque los estuve leyendo dentro de los mil comentarios absurdos que hay en las redes sociales ellos seguían su conversación súper interesante bueno pasa el tiempo se discute con otros economistas y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ha sido un organismo muy cercano a Jonathan Heath porque perteneció Jonathan hasta que se hizo su gobernador en este instituto y de Juan Clado en el instituto el indicador IMEF que cada mes le damos pauta que de hecho ahorita diría a ver si tengo unos espacios para comentarlo porque salió el lunes pasado el tema es que voltea y dice bueno no queremos que esto recaiga en una unidad gubernamental porque se politiza y el organismo que tiene la capacidad administrativa para poder hacer lo que necesitamos muy sencillo para poder llevar a cabo este comité que es tener las instalaciones para juntarnos o los sistemas de videoconferencia que cualquier organismo los tiene y tener la mecánica de difusión el acercamiento con la prensa sobre todo de materia económica etcétera pues es IMEF y entonces Voltea y dice a IMEF que onda encárgate tú administrativamente del comité no es tu comité tú no asignas internamente quienes son los miembros este es como que solo un trabajo administrativo y IMEF dice adelante con mucho gusto en ese momento estaba si no me equivoco Ángel García Lascurain de presidente ya cuando se discute formalmente la integración del comité y ahora que está Alejandro Hernández Bringas se emite el primer reporte pero primero ¿qué hace este comité? bueno pues la misión es identificar los puntos de giro que marcan el inicio y el final de las recesiones y expansiones que integran un ciclo económico en la economía de México se basan en evidencia estadística disponible y aplicación de diferentes métodos estadísticos para establecer acuerdos ya sea de consenso o de mayoría sobre cuándo son los puntos de giro el comité solo se pronuncia respecto a las fases cuando se tiene información suficiente y definitiva para determinar una fase el comité no se pronuncia sobre temas de política económica ni asuntos de coyuntura económica del por qué causa una fase determinada un movimiento u otro partiendo del enfoque clásico ciclo de ciclos clásico se analizó el periodo que va de 1980 a 2020 que además es el que se cuenta información con que hacerlo y se identificaron de entonces a la fecha seis recesiones cinco expansiones dando lugar a cinco ciclos completos y uno incompleto que es el de la sexta recesión porque la expansión la estamos viviendo y no se ha acabado por eso no está el sexto ciclo completo el siguiente cuadro representa las fechas de punto de giro picos y valles o pisos como le digo yo que dan lugar a recesiones y expansiones en la economía y este cuadro usted lo puede visitar en comité fechado ciclos económicos punto mx así le pusieron el nombre más loco que se encontraron en urls del internet y entonces todo seguido comité fechado ciclos económicos punto mx y ahí puede ver si no ven las páginas de radio mexicana y de solo negocio lo vamos a poner al ratito y ahí está el reporte y el cuadro y el cuadro básicamente nos dice que la primer el primer ciclo va de diciembre del 81 inició la recesión y acabó en junio del 83 duró 19 meses la expansión empezó en julio del 83 y acabó en septiembre del 85 durando 27 meses el ciclo completo duró 46 octubre del 85 a diciembre del 86 recesión 15 meses enero del 87 noviembre del 94 expansión 95 meses para 110 meses de ciclo ojo diciembre del 94 el error de diciembre ya sabemos hasta mayo del 95 seis meses de recesión y de junio del 95 a septiembre del 2064 meses de expansión para 70 meses de ciclo octubre del 2000 a enero del 2002 16 meses de recesión que además en Estados Unidos fueron 11 así que nos pegó más duro ya sabe usted la gripita estadounidense le pega la pulmonía mexicana febrero del 2002 a junio del 2008 77 meses en expansión 93 meses de ciclo julio del 2008 recesión de Estados Unidos seis meses después en México hasta mayo de 2009 11 meses continuos de recesión junio de 2009 hasta mayo de 2019 expansión 120 meses o sea 10 años de expansión tuvimos y ahorita yo comenté que en el 2003 hubo dudas si hubo recesión o no esto borra esas dudas no hubo recesión en el 2013 131 meses completos el quinto ciclo y échele ojo junio de 2019 inicia la recesión y acaba en mayo de 2020 para 12 meses continuos de recesión en junio de 2020 inicia la expansión y esta no ha acabado México no está en recesión pero la recesión empezó con la pandemia la recesión empezó en junio de 2019 y de nuevo el comité dice ahí está el dato ahí se ven discútanlo ustedes enjuicienlo critiquen señalen en junio de 2019 ocho meses es más nueve meses antes de iniciar la pandemia incluso la recesión acabó demasiado más rápido de lo que se hubiera pensado aun cuando el gobierno mexicano le jugó al SFA el SEPAC de no meter las manos por nadie y de dejarnos caer y subir México tuvo 12 meses un año completo de recesión Estados Unidos tuvo dos meses y en Estados Unidos efectivamente empezó con la pandemia pero bueno en este momento ni en Estados Unidos ni en México hay recesión esa es la información disponible y es lo que el comité señala ¿quién constituye el comité en México? ahorita citea los nombres de los estadounidenses bueno le comento son siete miembros y el órgano administrativo IMEF representado por nuestro presidente que en este caso es Alejandro Alejandro Hernández Bringas bueno ¿quiénes son ellos? María de Lourdes Díaz-Casad quien es decana emérita de la EGAD y del TEC de Monterrey vicepresidente de asuntos hemisféricos globales de la Universidad de Miami embajadora de México ante Bélgica y Luxemburgo fue jefe de la misión México ante la Unión Europea rectora de escuelas nacionales de posgrado de la EGAD y la EGAP del TEC de Monterrey consultora de Banco Mundial investigadora de Brookings Institution profesora y directora de Economía de la Universidad Trinity en Washington DC colaboradora de Paul Samuelson uno de los más brillantes economistas modernos y William Nordhaus en los libros Macroeconomía con Aplicaciones a México y Macroeconomía con Aplicaciones a América Latina y bueno tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Texas en Austin ella es Lourdes Diek Graciela González Farías especialista en análisis multivariado series de tiempo y estadística espacial miembro del SNI desde el 94 actualmente nivel 3 directora de la unidad Monterrey del centro de investigación en matemáticas ha coordinado proyectos de investigación con apoyo nacional como extranjero ha coordinado proyectos para cervecería Cuauhtémoc Moctezuma para Panamco en la zona del Bajío para otras empresas y ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Estadística y tiene un doctorado en Estadística por la North Carolina State University Luis Fonserrada Pascal pues básicamente es una eminencia académica en nuestro país pero uno de sus principales y más reconocidos puestos fue director del Centro de Estudios Económicos del sector privado el centro de análisis económico del Consejo Corredor Empresarial en nuestro país del año 2008 al 2018 trabajó para Hacienda para Pemex fue cónsul en Milán vicerector en la UD la Puebla profesor en varias escuelas economista en jefe de American Chamber de México entre otras es doctorado en Economía con estudios en la UNAM CIDE UAM y Princeton Pablo Mejía Reyes doctorado en Economía por la Universidad de Manchester coordinador del Centro de Investigaciones y Ciencias Económicas de la Facultad de la Universidad Autónoma del Estado de México y de cofundador de la Red de Investigación sobre Frutuaciones Cíclicas y Crecimiento Económico un experto en este tema Gabriel Casillas doctor de Economía del TEC de Monterrey y Universidad de Texas A&M actualmente es jefe de Economistas de Barclays fue funcionario del Banco de México fue jefe de Economistas de Banorte fue presidente del Comité de Estudios Económicos de IMEF es un hombre muy reconocido Jonathan Heath pues actualmente es un gobernador del Banco de México fue el autor del Indicador IMEF este encuestas expectativas IMEF también creó un libro lo que indican los indicadores fue economista principal para varias instituciones financieras ha sido profesor en varias universidades en la Ciudad de México y bueno pues tiene un doctorado en Economía Gerardo Leiva que es el séptimo y ya para irme a corte bueno pues es economista egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con maestría en Economía por el ITAM y otra en Ciencias Regionales por la Cornell University y obtuvo su doctorado con especialidades en crecimiento y desarrollo económico trabajó en cinco años en el INEGI ha impartido teoría económica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes miembro de Estudios Económicos de IMEF Consejo Asesor del CESP del Centro de Estudios del Consejo de Comunidad Empresarial y del Comité de Indicadores de la ANTAD de la Ciudad Nacional de Tiendas Autodepartamentales y bueno pues ha participado en la ONU y otros comités empresariales entonces pues es gente de muy alto nivel reconocimiento experiencia y que pues no va a andar con cuentos aquí nada más vamos a fijar fechas y yo voy a ir a corte y regresar ahora sí con el indicador IMEF no se vaya regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio son las 4 con 45 minutos les habla Jazmín Ibarra Trejo reportera y conductora de noticias para mí la noticia son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas por ello la importancia de estar bien informados la radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad el país y el mundo sino también conectar con la audiencia y ser su voz escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM la radio hablada número 1 en la frontera los sucesos paranormales ovnis civilizaciones antiguas y los misterios que por siglos han intrigado a la humanidad están en NN NM 1300 de lunes a viernes a las 9 de la noche sábados 8 de la noche a través de Radio Mexicana 1300 AM NN Nuestras Noticias Continuamos en Solo Negocios Radio Y bueno continuamos aquí en Solo Negocios y entonces ahí el tema de los comités de fechados de ciclos económicos en donde ambos el EMBER de Estados Unidos y el Comité Mexicano señalan que en este momento estamos en expansión puede ser que estemos desacelerándonos eso no lo evalúa el Comité pero no ha llegado el mes de declaratoria de fin del ciclo y en su caso inicio de un nuevo ciclo con una recesión ahora que otros indicadores nos arrojan información para contextualizar este tema y son los que yo uso cada mes al inicio de mes los indicadores de tendencia para hablar aquí tanto en el espacio con Ricardo Chávez Carvajal como aquí en el programa de Solo Negocios Radio el Institute for Supply Management otro organismo privado que se dedica a la proveeduría y a temas de ese tipo pero que en algún momento adoptó el indicador de tendencias de compras manufactureras pues lo sigue llevando a cabo desde hace como 70 mil años y reporta el lunes por la mañana el indicador manufacturero de julio 2022 con un estadio de 52.8 unidades arriba de umbral recordemos en este tipo de indicadores de tendencia el umbral son 50 puntos arriba es expansión abajo es contracción y entonces arriba de umbral por 26 meses consecutivos bajando dos décimas respecto la medida de junio tendencia de desaceleración pero con una muy buena cantidad de subindicadores bastante sólidos algunos débiles nuevas órdenes bajan están por debajo de umbral por segundo mes consecutivo producción baja fuerte pero sigue 26 meses arriba de umbral empleo sube este tres meses abajo de umbral pero mejoró y fuerte suministros baja fuerte pero se queda 77 meses arriba de umbral o sea está perfecto suministros inventarios 12 meses arriba de umbral inventarios de los clientes 70 meses arriba de umbral precios bajan fortísimo este es un super tema proyectando inflación hacia septiembre bajó de 78.5 unidades de resultado en junio a 60 bajó 18.5 unidades o sea es extraordinaria la baja que ojalá se mantenga para que confiera una verdadera muestra de resultados en materia de inflación órdenes atrasadas 25 meses arriba de umbral nuevas órdenes de exportaciones 25 meses arriba de umbral exportaciones dos meses arriba de umbral y la economía en general bien y las respuestas de los respuestas amplias de los encuestados subsectorialmente siguen teniendo problemas con cuellos de botella sigue habiendo problemas para conseguir empleo y algunos clientes empiezan a entender la no entrega de suministros que les ordenan a estos subsectores y a ceder en órdenes de compra en algunos otros hablan de que la inflación es la que está deteniendo el negocio o sea los altos precios sigue habiendo problemas en el suministro de semiconductores este ahí ya empieza a haber discusiones de que si viene una recesión o no y que la inflación y que la canción pero sigue habiendo órdenes de compra que disminuyen pero sigue habiendo muchos mercados contextuales muy ocupados enfrentando todos los escenarios que se están confluyendo las órdenes completas llenas o sea no hay manera de pedir nuevas órdenes por ejemplo en el sector plástico impresionante sólida la economía oye pero los primeros dos trimestres fue recesión no nos demuestra esto que para nada el ISM de servicios cierre en 59.9 unidades no perdón 56.7 con un alza de 1.4 26 meses arriba de umbral y aquí solo empleo está abajo de umbral dos meses inventarios están abajo de umbral dos meses o se le están acortando porque no hay entregas nuevas importaciones están abajo de umbral dos meses y la sensibilidad de los inventarios está abajo de umbral un mes todo lo demás que son como seis subindicadores positivos y estos dos indicadores en particular son los cuales sirven para determinar como vienen las órdenes de compra para maquiladoras aquí en Juárez y pues los dos por lo que está diciéndose pues vienen bien el empleo va a seguirse generando y el empleo va a seguir dando de sí ahora bien el instituto mexicano ejecutivo de finanzas también el primero de agosto a las 12 del día emite su indicador IMEF y aquí los resultados es de julio de 2022 el principio del tercer trimestre y dice el título buen inicio de trimestre ambos indicadores manufacturero y no manufacturero en el mes de julio muestran incrementos en contraste con los dos meses previos que habían registrado disminuciones e incluso el manufacturero que había caído a territorio de contracción ahora ambos están arriba de los 50 puntos umbral base y ambos están en escenario expansivo este resultado sugiere luego de la pérdida de dinamismo que se tuvo sobre todo a finales del segundo trimestre que ha recobrado vigor a inicios del tercero el entorno global sigue siendo de amplios retos hay disminuciones generalizadas en perspectivas de crecimiento a nivel global enfáticamente por organismos internacionales como el fondo monetario la organización para la cooperación y desarrollo económico el banco mundial etcétera etcétera pero en repetidas sorpresas al alza con datos inflacionarios que presionan por todos lados y que además traen consigo pues diversos componentes de integración o sea si la guerra de Rusia y Ucrania es una parte COVID cero como política en China es otra parte cuellos de botella originados desde cuarentenas originales del 2020 es otra parte los supercheques y la inyección de recursos en Estados Unidos la liquidez etcétera es otra parte la problemática de los antivacunas seguramente sumarán algo por no vacunarse y ponerse en riesgo y no tener llenos los puestos laborales que se están reclamando en los Estados Unidos para surtir la demanda de los mismos consumidores estadounidenses es otra parte las políticas públicas en México es otra parte etcétera 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 y entonces en esa lógica pues obviamente todo este escenario de retos son parte de los amenazas que hay en este momento para este indicador hacia adelante pero con todas y ellas julio se crece el manufacturero resultó un aumento de 2.9 unidades para llegar a 52.2 y llegar a terreno de expansión este cuando se hace el análisis de tendencia ciclo que es un promedio móvil de 3 meses lleva 18 meses contiguos en terreno de expansión en 51.5 puntos y cuando se hace ajuste por tamaño de empleas de empresa porque ya sabe usted hay empresas chicas y empresas gigantes pues tiene que hacer un ajuste pues este tiene también este 2 años más de 2 años en expansión para los efectos el indicador no manufacturero que incluye servicios comercio y agricultura sube 4 décimas y está arriba de umbral en 6 meses continuos cuando se hace el análisis tendencia ciclo de 3 meses promedio se llega a 52 puntos y cuando se hace el análisis de tamaño de empresa se llega a 53.1 el de tendencia ciclo tiene 18 meses continuos al alza y el de ajuste de tamaño de empresa 11 meses entonces ¿qué quiere decir esto? las economías de México y Estados Unidos se están desacelerando sí hay indicadores que muestran que van disminuyéndose o debilitándose la actividad económica pero no en una posición donde podríamos ver en un plano cartesiano un gráfico con pendiente no sé casi de 90 grados o algo así ¿no? o sea para nada está estable en el escenario que estamos decir que las cosas van bien es ridículo porque México debería crecer a tasa de 7% para solventar su bienestar generar 2 millones de empleos anuales y entonces mantenerlo por muchos años y estaríamos bien estar como estamos es estar como siempre en un estadio mediocre en donde no alcanzamos nuestro potencial pero como mínimo no estamos en recesión al menos no por el momento esa es mi conclusión personal que puedo arrojar sobre la lectura de los indicadores y si nos vamos al norte del país y nos vamos a el ISM y su reflejo hacia Maquila nuestra dependencia principal para ciudades fronterizas como Juárez pues los meses por venir vienen bien va a seguir habiendo una demanda de empleo va a seguir habiendo necesidades de mano de obra alta rotación circulante que ayuda a la inflación un chorro entre más gane la gente más traiga la moneda pesos y monedas en la cartera más gasta y más se genera inflación pero al final del día es mucho mejor este estadio que uno recesivo porque ya los conocemos 2009 usted se acuerda no había empleo 2001 usted se acuerda una tercera parte del empleo formal se perdió el 95 cuánto desastre no ocurrió en México en el 82 85 caramba fue un periodo de detrimento absoluto esas son recesiones lo que vivimos si mediocre pero sigue siendo crecimiento aprovechémoslo y asumamos no sé mecanismos de protección individual financiera que nos permita que cuando llegue la rescisión porque seguramente va a llegar no nos dañe tanto nuestra estructura patrimonial es lo que tenemos en el programa el día de hoy mañana va a estar Adriana Parada del equipo de UTECH para seguir hablando de innovación y tecnología lo invitamos a mantenerse sintonizado con nosotros aquí en el 1300 AM y bueno pues seguimos en comunicación muchas gracias por su atención gracias Arturo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.